Y nos encontramos aquí con el famoso Jordan Espinosa, primera vez que tengo el gusto de entrevistarlo a usted, ¿cómo le va? Ah, todo bien, ¿cómo estás Karin? ¿Qué te puedo decir? Primera vez, ¿no? Primera vez con la teacher. Primera vez, primera vez, así dicen que anda incursionando en lo que es esto de la televisión, me parece muy bien. Cuéntanos un poquito de su vida, ¿qué se encuentra haciendo? ¿Qué te digo ahora? Estoy perdido completamente, trabajando, estudiando, ya en el cero barra, estoy aquí ayudando a mi hermana como siempre, nada más, ya cero barra, esto. ¿Y Jordan, tendrá novia o no tendrá novia? Cero amor. Por Dios, ¿y por qué? Estás solterito. Qué mejor, no te gusta estar feliz a ti, pasarte amargando, no, nada que ver, aquí toda la gente tiene que estar soltera. Ah, por Dios, yo quiero, mi querido Josie, vamos a hacerle la respectiva vuelta, déme la manito, vamos. Media vuelta, ahí se queda, ahí se queda. Primera vez voy a inspeccionar por aquí, ¿qué hay? Vamos a ver. Como que por aquí la calificación sí va a ser, a ver, por aquí la billetera. Vamos a tocar, vamos a tocar. Oiga, yo, yo. Eso tenemos que hablarlo con Nate, eso está, eso está. Yo le voy a dar una calificación a usted de 10, de 10. ¿En serio? Chévere, chévere ya, sí. Me han dicho, me han dicho, me han dicho, sí, ya, sí. Ah, no soy la primera. Primera mujer que me hace. Mi vida, quiero que nos regales un saludo para toda la gente de aquí, te lo contamos todo. Un saludo para toda la gente de aquí, te lo contamos todo. Gracias. 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 Gracias.